Hemos tomado declaración a más de uno, a más de uno de los vecinos, por supuesto que el otro día estuvieron allí en la puerta de la utopía, perdón, de la utopía, de la lucha, y tuvieron una policía nacional que nos identificó a cinco o seis familias, entonces estamos declarando a la remuneratoria de esto. Ellos ya he terminado de declarar y el día no me pide de, va, es para declarar otra. ¿Cuánto tiempo también te ha dicho de la utopía? Solamente. Hemos tomado como propuesto a aquellos dos que no hemos tenido intención de hacerlo, pues simplemente para darle uso, porque aquello llevaba seis años encerrado, y aparte de la forma en la que estaba, porque estaba realmente deteriorado, nosotros lo hemos puesto un poquito de centí, y estamos viviendo allí sin Luis Naco desde hace cien años. ¿Y en México le ha ocurrido lo que se me decoraba con distintos...? Sí, 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 las espadas de la motle las tenemos aquí encima, y vamos a hacer todo lo posible porque los señores de, por parte del abogado, de la propiedad, nos ha hecho una propuesta para sentarnos a negociar, y la propuesta ha sido solo y exclusivamente económica. Quiere decir que lo que tenemos que hacerle es proponerle lo que podemos o queremos pagar por ese alquiler o por ese tipo de cosas. Le hicimos una propuesta de que podíamos pagar alrededor de unos 50 o 60 euros cada familia, y para ello es insignificante. Con ese dinero no se sientan ni a negociar. Claro, lógicamente, si nosotros tuviéramos más dinero para poder ofrecerle, seguramente no estaríamos ahí, estaríamos en otro sitio. Pagamos nuestra luz, nuestra agua, porque ahí sin Luis Naco, estos señores lo que quieren hacer ahora mismito es intentar, por todos los medios, de negociar con nosotros y sacar los beneficios, cosas que nos han hecho durante cinco años o seis años que lleva aquí. Y ahora nos hemos metido nosotros, y ahora quieren negociar con nosotros para tener algún resquicio económico que le va a ser a la boca. Dígame, no sé. ¿Puedo decir que hay algún momento en el proceso? Sí, no, nosotros no. Nosotros hicimos la propuesta del defensor del pueblo para que intermediara con los puntos sobre esto. Entonces le ha mandado un escrito a la propiedad, y la propiedad todavía no ha respondido, y no quiere sentarse a negociar con nadie. Pero hay unos dueños, el dueño no es el banco, sino en este caso hay unos propietarios. Hay unos propietarios que tienen un montón de empresas. De momento hay una posibilidad muy remota de negociación, no vamos a dar los datos hoy, pero lo podemos dar mañana, pasa en cuanto se rompa la negociación, y por supuesto siempre se alojo. Es un señor que tiene otro socio, que aparece en un montón de empresas, que aquí no se está reabriendo, esta propiedad la han puesto a la venta sin agua y sin luz, pero el agua es fácil de ponerla, luego hay que montar un transformador, hay que hacerla acometida, o sea que el montar la luz no es algo sencillo, es algo muy complicado, sin embargo lo tenían puesto a la venta. Evidentemente no han vendido ninguno, lleva cinco años siguen los vecinos vacíos, y la propuesta era que dieran un alquiler social y ahora entrar en negociación con la administración a ver cómo se conseguía el agua y la luz, que incluso ellos podían salir ganando, porque se había una negociación, y consiguen la luz que es complicada, pero hemos hablado con ellos en dos ocasiones, y bueno, últimamente han desaparecido, no me llaman, se me llama y no están, no se acuerda, claro, ahora mismo no tienen posibilidad de negociar, y lo que piden es una propuesta económica por escrito, de la resina, como ha dicho Juan, ¿de cuánto pueden pagar? Evidentemente no estarían ahí sin agua y sin 100 días y se pudieran pagar con el dinero. Yo le digo, hay que ver aquí que no me quedan por dinero, porque tienen interés de existencia, no se, no se, no se. ¿Cuántas familias son las que está allá mismo? Somos 18 familias, 18 familias con 8 niños, con 8 niños, y lógicamente lo único que nosotros pretendemos ahora mismito, lo único que pretendemos ahora mismito, es que por los días que he achado, dormir en la calle es un poquito desagradable. También es desagradable vivir allí, no te creas que aquello es un paseo, ni un hotel, ni nada por el estilo, te lo puedo asegurar, no hay ni satisfacción absolutamente para nadie, porque yo no se lo deseo absolutamente a nadie, si alguien tiene que hacer este tipo de cosas, que se lo piense a mí, porque yo me lo he pensado y te puedo asegurar una cosa, voy a seguir luchando, por esto, pero es muy muy desagradable vivir sin luz y sin agua, porque yo he vuelto, después de mis 61 años, a mi infancia, a tener que bañar con el cacito, y toda esa serie de cosas, y es muy desagradable, pero al fin y al cabo lo que pretendemos es que nuestros hijos, que yo también tengo hijos, no duerman en la calle, porque no lo voy a consentir, si me han imputado y ya he declarado una vez, voy a venir aquí, me vais a ver en más de 60%, porque conforme me echen un sitio, me voy a ir a otro, porque yo hasta que yo, porque yo he ido a todos sitios, que coste, yo he ido a Inviscesa, yo he ido a los Asuntos Sociales, yo he ido a la Oxta Andalucía, adherente de hormonismo, yo he ido a tratar de ir con solicitud en todos los sitios ya, como no me hacen caso en ningún sitio, yo tengo que escoger, como se suele decir, la justicia por normal, y yo no me tengo que dormir, en un sitio donde haya por lo menos techo, y si me tengo una tostada, me la como debajo de un techo, no en la calle. Es indignante que Inviscesa tiene miles de pisos vacíos, hay una avenida en Piracontano, que hay un edificio vacío, que se supone que son pisos suciados, son de piscos, y familia en la calle. Eso es indignante. Bueno, es que nosotros no estamos, nosotros no estamos ahí por gusto, porque a mí mi piso me lo ha quitado el banco, yo llevo 44 años trabajando, o sea, no quiere decir que he empezado a trabajar hace dos días, yo me voy a jubilar ya, porque tengo 61 años, tengo 44 años cotizado, y puedo jubilarme, a lo mejor me dejan una jubilación cortita, pero por lo menos me dejan algo, pero lo indignante es que me hayan quitado a mí mi piso, el banco, con todas las trampas que me han hecho, y con todas las cosas que me han hecho, porque si te cuento, es un dilema, yo pedí 180.000 euros de hipoteca, tenía que haber pagado, después de cuatro años y medio pagando, 198.000 euros, ¿y sabes por cuánto me han hecho la adacción de pago, y se han quedado con pisos? Por 170. ¿Qué quiere llevar a usted de dinero? No sé a dónde ha ido a parar, pero en algún sitio habrá ido a parar. Entonces con todo este tipo de cosas, lo único que quiero decir, es que yo a mis 61 años, por desgracia, no tengo ni padre, ni tengo madre. Entonces no tengo quien me acoja en ningún sitio, y te puedo asegurar, como que estamos aquí todos reunidos, que yo en la calle no voy a dormir. ¡Si se puede! ¡Apor a la ilusión! ¡Querili una solución! ¡Apor a la ilusión! ¡Eres una solución, la corada de la ilusión! ¡Eres una solución, eres una solución! ¡Un desalojo, una cubación! ¡Un desalojo, una cubación!